Sí, 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 Domino DJ Calderón te saluda Y vamos a comenzar ya con lo que va a ser el live para el sorteo Que va a ser a las 2 de la tarde, va a ser a las 12 de la tarde 2 y 10, esperando que la gente siga llegando Se sigan conectando para el sorteo Lo que va a ser dos entradas para el concierto de Rakini y Ken Wai Este sábado que viene en Fiesta Night Club Vamos a asociar dos entradas para el concierto Que va a ser el día sábado 23 de marzo, el próximo sábado Dos entradas para el concierto de Rakini y Ken Wai Si te quieres ganar las entraditas, simplemente me dejas tu comment Con la chica bailando, el comment de la chica bailando De vestido rojo de la chica bailando Para que puedas entrar al sorteo Para que puedas entrar al sorteo de las 12 entradas de Rakini y Ken Wai Tienes que dejar el comment de la chica con vestido rojo bailando El emoji, el emoji de la chica con vestido rojo bailando Son dos entradas Dos entradas que vamos a regalar para el concierto de Rakini y Ken Wai Dos entradas Gracias al auspicio de nuestro amigo de Pitbull Productions Pitbull Productions, la gente de AmeriDream Home Loans Ya sabes que si tienes un problema de crédito Si tienes una banca rota La gente de AmeriDream Home Loans en Lora y New Jersey Se pueden hacer cargo de todos tus problemas Y hacer parte de tus sueños en realidad Al comprar una casa Te ayudan a comprar una casa Hacen todo lo que puedan para que tú puedas comprar tu casa Nuestros amigos de AmeriDream Home Loans Búscalos en Facebook como AmeriDream Home Loans Ya tú sabes lo máximo Nos vamos con un poquito de música A esperar que sean las 2 y 10 A esperar que se corregue un poquito más de gente Para que sean las 2 y 10 Para ir Para ir haciendo el sorteo Lo que va a hacer el sorteo Genoveva Genesis ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Tengo que hacer yo mismo aquí Mis ricos papelitos La gente que va dejando el vestido rojo El comment del vestido rojo Son las personas a las cuales van a entrar Al sorteo De Rakini Por las 2 entradas de Rakini Que es guay Sacar con el tal mi amigo Manuel Saludos Manolito Si quieres entrar al concurso Del sorteo de Rakini Que es guay 2 entradas Me dejas el emoji de la chica Bailando con vestido rojo Ya tú sabes Amigos DJ Cablerón Si puedes compartir el video En tu world Mucho más chévere aún Para que la gente lo pueda ver Vamos a ver que es la que hay aquí A ver déjame compartir un ratito Hasta acá hay que invitar Mi amiga Mirela Aquí vamos a hacerle su rico papelito A toda la gente que se va conectando El vestido rojo Dímelo Chacarlito ¿Cómo estás papi? Ahora te llamo Ahora te llamo Disculpa lo que se me pasó Te llamo ahora Genoveva Genesis Mirela Compartan el video Por favor si pueden Para ir Tú sabes Entrando al sorteo Muchachos A todos los lugares Que puedan Vamos a ir compartiendo Poco a poco Para toda la gente Que se va conectando Saludos Ayacuchano Mi brother Vamos a comenzar Con un poquito De música Un poquito de reggaeton Del antiguo Manuel Giancarlo Dejando ahí Su rico Su rico emoji Toda la gente Que quiera ganarse Los dos Las dos entradas Para el concierto De Rackinic en Guay Tenemos dos entradas Que se van a asociar En el día de hoy Y vamos a tener dos más En el transcurso De la noche En el transcurso De la semana El día Martes Miércoles Los que no ganan hoy día Pues pueden estar pendientes En el transcurso De la semana Que vamos a buscar Dos tickets más Gracias a la gente De Pitbull Pitbull Productions Fiesta Night Club Amel Dream Home Loms Dos entradas Para el concierto De Rackinic en Guay Para el sábado 23 De marzo En Fiesta Night Club Si pueden ir compartiendo el videito Ya tú sabes Para las personas Que quieran entrar al sorteo Tienen que dejar el móvil De la chica bailando De vestido rojo De la luz De la luz No ¿Cómo estamos de volumen? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? También, papi, para la yusa ya viene, ya, la yusa ya viene Tú no sabes porque no estás por aquí Tú estás con tus guatos locos Comiendo puro, puro taco Es lo que te gusta Puro taquiri Ahora la comadre ya viene para el concierto El J, la comadre viene para el concierto El sábado 23 está llegando con todo, con toda su gente Nadie le para hola ¿Cómo vamos de volumen? ¿Cómo vamos de...? Ya tú sabes, Richard ¿Cómo vamos de volumen? Saludos para metido Lucho Para metido Lucho Cuadros Saludos de tu socio Cachanga Si quieres entrar al concurso, al sorteo Te doy dos entradas para el concierto de Rakini Gangway Este sábado 23 empieza Nightclub Tienes que dejar el emoji De la chica con el vestido rojo, bailando Y se dice que tú llevo el cabello Ella se entrega cuando baila reggaetón Haciéndole Diciéndole Ella se entrega cuando baila reggaetón Haciéndole Diciéndole Mami no me dejes No seas malo, vea ¿A quién se vas a regalar tú? Si no tuvieras a nadie aquí Ahí estamos bien ya Compárteme Gina, tienes que dejarme el emoji, el emoji, el emoji El emoji de la chica vestido rojo bailando Para que Para que este sea el concurso Richard Peñalosa Ahí está David, acaba de meter el concurso Y la gente se sigue manejando Jajaja 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 Y Jiren va a entrar el concurso De su dos tickets para el concierto de Rakini Gangway Jajaja 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 El dúo de la historia Jajaja Jajaja Supersonica Jajaja ¡Suscríbete al canal! 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 rompe el suelo puros clásicos puros clásicos y para toda la gente que se sigue conectando estamos haciendo el sorteo de dos entradas dos entradas, sorteo como ahora es como la raffle lo único que tienes que hacer es dejarme el emoji de la chica bailando de vestido rojo el emoji de la chica bailando de vestido rojo para que te puedas ganar dos entradas entonces a la rica rifa, al raffle para todos los que no hablan de vestido rojo estamos haciendo un raffle tenemos dos tickets que vamos a raffle el único que tienes que hacer es dejar un comentario con el emoji de la chica bailando de vestido es el único que tienes que hacer con tu chica DJ Calderón raffle dos tickets Rakimic y White, Top of the Line Reggaeton Duel gracias a nuestros sponsors Pitbull Productions P.S. Nightclub y Ameridream Home Alone si no tienes nadie aquí en New Jersey fuiste deja tu coment si quieres estar en el en el sorteo Jonathan Toma 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 Tom Y para todas las bebesitas Para todas las bebesitas El día es Carlitos, el día es mi primo El día es de Los Ángeles, el día de Los Bravos, el día de Los Artistas, el día de Los Ángeles Pero está bien lejos A él le queda más cerca de ir a Perú Imagínate Y como no tiene nadie por aquí No tiene falanticada Así como tú y yo que tenemos falanticada en Los Ángeles Él no tiene falanticada aquí en New Jersey No lo conocen Ni en su casa lo conocen Y cuando hay gente que llega a su casa y le llaman a la policía Ya tú sabes Todo el mundo habla de nosotros ¿Qué me importa? Hablen de mí lo que se me da la gana Yo soy el doctor Y a aquellas personas que tuvieron La suerte de ver a Noel y Piesa Night Club En el Madison Square Garden en Prudential A aquellos que disfrutaron Para toda la gente que se sigue conectando La gente que se sigue conectando Dejen el emoji de la chica bailando Con vestido rojo Para que puedan entrar al sorteo Para que puedan entrar al sorteo De dos entradas Garraquín y Kenway Sábado 23 Next Saturday Next Saturday Se conectó mi amiga Para Para un saludito para la familia Del Chevre Life is Chevre Un saludo para todos ellos Y gracias por tremendo placer Y comida tan rica que tienen en el restaurante El Chevre Está en Passage, New Jersey Restaurante El Chevre Para todos los enamorados Y todas las enamoradas Nos vamos por letras de amor Unos reggaetones ahí Pero no te vayas No te vayas No la conoce ni su abuelita El Chevre A ver Entró también al rico concurso Chita, estamos empilados Siempre vamos a tener las entradas Para el día sábado Gloria, Tatiana ¿Cómo están? Su amigo DJ Calderón Los saluda Me dejan el emoji De la chica bailando Del vestido rojo El emoji de la chica bailando Del vestido rojo Para que puedan entrar al concurso De dos entradas Para el concierto De Rakini Kenway Ese sábado que viene Sábado 23 Gracias a Pickle Productions Su amigo DJ Calderón La gente de Ameridream Home Blonde Que me asfixia La gente de AAC Con en Perú Al AAC Y Perú Saludos para mi prima Milagrito que saca de caracter Desde Chile Hola po Mi prima que siempre me sigue Que comparte todo lo que yo pongo Gracias prima de todo corazón Saludos para toda la familia Para las abuelas Espero verte pronto prima Un beso, un abrazo Que te extraña mucho Yo le voy Dímelo Gina Saca la botella Estamos empezando Ahora lo que vas a hacer Si estás acostumbrado A estar a tu lado Yo lo que te necesito Y los mensajes atienden The hottest DJ On the dance DJ Calderón ¡Gracias! 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 Con Lelo. Con Evi. ¡Oye, bandolera! ¡Gracias! 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 Ahora ven la gente que se sigue conectando. Este es amigo DJ Calderón. Para los que recién se están conectando, pueden entrar, dejar su emoji, su comment, el emoji de la chica bailando de vestido rojo. La chica bailando de vestido rojo. Que sale así. Para entrar al sorteo de dos entradas. Para el sábado 23 de marzo, en Fiesta Night Club. Rakin Ikenwai, papi. Rakin Ikenwai. Esto no se ve así nomás. Los más grandes han estado en Fiesta Night Club. Desde Gran Combo de Puerto Rico. Rakin Ikenwai. Osura. Los más grandes de los bravos. Salsa. Reggaeton. Bachata. Con tu amigo DJ Calderón. La gente de Pitbull Productions. Fiesta Night Club. Se están regalando dos entradas para el concierto de Rakin Ikenwai este sábado 23 en Fiesta Night Club. Lo único que tienes que hacer es dejar el emoji de la chica de vestido rojo bailando. Deja el emoji de la chica de rojo bailando y entrarás al sorteo de dos entradas. Si estás en Perú. Si estás en Chile. Para toda la gente de Italia que se está conectando. De Japón. Para mis amigos. Pueden entrar al concurso también. Si tienen algún conocido. Le dan el ticket. Por inbox. Le mando mi teléfono. Me contactan. Y el sábado es concierto. Nos vamos acelerando un poquito más. Reggaeton es lo que hay. El cósmuro. Llevo una noche a ver y darte una vez más Yo no me pienso quitar el duele de mi vida Adicti ya me entregaste con la cola de tu alma de ti Adicti ya me tiene desesperado y se abierta de ti Un saludo para toda la gente que está conectando Mi cama Un saludo para toda la gente que está conectando A la dicti ya me entregaste con la cola de tu alma de ti Que la mujer me entregaste con la cola de tu alma de ti Adicti ya me entregaste con la cola de tu alma de ti El after party Si Cesar Dímelo Oh Richard comparte que no te veo Comparte Richard Buen día Buen día Yo creo que como ella no me deja Vuelve a ser Pum Pum Girl Es una asesina cuando baila que el otro no la vea I like your Pum Pum Girl Buen día Yo creo que como ella no me deja Vuelve a ser Pum Pum Girl Tiene adrenalina que de la pista me dé a me lo que sea I like your Pum Pum Girl La luz de la pique está solita Acompáñame en la noche de las ojo tu lo sabes Oh, no estás muy cristiano Comparte No estás cristiano, eh No estás cristiano, no estás cristiano 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Trabamos una botella de Grey ¿Qué pasa? Dándola para con la gente de Crystal Day White Súbeme la música DJ ¿Qué pasa? Dábamos una botella de Grey ¿Qué pasa? Dándola para con la gente de Crystal Day White Dándola para Dándola para Dándola para Dándola para Si tú quieres manito, vente paquete, oye. Ya, todo te voy a poner. Todo te voy a poner hoy. Ana, tú tienes fama, te envide el otro cuando se busca su lana. Ana, tú tienes fama, te envide el otro cuando se busca su lana. Por eso yo prendi, 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 prendi. Soy yo ¡Halo! 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 No me tome si es la noche Tú vas a salir temprano del trabajo Dime, Pablo, espérate abajo Ven, te prende que a tu nuevo la pago Esperándote que estoy loco, pues no te lo vamos No le pareció la calle, el pira de tampón Ya que yo te seto lo hago Y esta noche Tómate mi capa Yo te comparto, yo te comparto, caldito Yo no veo un manquito pero te va a salir Sobre la climb Subre lahornita Cuenta Alright DJ on the dance DJ count the roll Dime que tú quieres Orotipada Nando Acero No me hagan paqueticos de galletas salatistas Que hay veces que este es tan género que la gente me solicita Hoy tengo una cita por lo que no hay verdadita Y si tiendo va a matar no me morita Y no se lo gole más Ando con madera y mujer y mi componente Oye, lírico en la casa Ando con madera y mujer y mi componente Oye, lírico en la casa Dímelo, dímelo, dímelo como mexicano activado Mexicano activado El único mexicano aquí, un saludo muy especial Yo quiero como familia, el único mexicano Mi brother El día es el, yay Un saludo para ti, muy especial hermanito El día es el, yay Del día es el, yay Del día es el, yay Long, mal, 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 mal ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que más me gusta? No, yo lo siento Nosotros somos rápidos Que estores muy lentes En el sueño te lo bento Si quieres te lo vendo Qué bacano ahora Pente el cuento Qué guerrero está correcto ¡Qué chévere! A ver, ya vamos a empezar el sorteo. Nos va a pasar como 38 minutos. Para toda la gente que se conectó. Faltó, espérate, déjame chequearlo, que está con la guitarra. Hoy me he despertado. Acariciando la noticia de que tú no volverás a desorientar. Dando vueltas en mi cama, pensando en su llama. Te duelo. ¡Check it. Donde se quieren ver. Tal, adó chega. Dándote. Dándote, déjame que es. Toma cáliz échalear. A ver, déjame terminar de comentar aquí a la gente He seguido conectando, se va a pasar Checho Barajo O te la sabes toda Gina A ver, déjame terminar de comentar Los magníficos presentan Déjame chequear aquí a la gente que está conectado en el otro lado A ver, Cristina Dime mujer, yo por... ¿Cómo dice? Si será tu forma de baile rey de lento La manera que me vea todo tu cuerpo me pone sin miedo De amor, dime que en nuestro momento Será tu forma de baile rey de lento La manera que me vea todo tu cuerpo me pone sin miedo Dime que me estoy muriendo Deseñame cómo no haces luz Págame la luz Entrada para Daniela, dice Oh, entrada para Daniela, dice Están pidiendo entradas para Daniela de Angkor, dice Ahí tengo un par de entradas para Daniela de Angkor Pues en la casa de la salsa de Perú Déjame chequear, hermana Tengo que chequear aquí a toda la gente que se está conectando Lo cura por ti Oh, please, baby Oh, Rakini, ¿qué vas a pensar? Que uno de ustedes puede ser ganador de dos tigres para Rakini Genwai Para ir a verlos en vivo Rakini Genwai, así cerquita Vas al mic donde estás pagando para sentarte adelantito Por lo menos, ¿qué? Unos 450, mínimo, 450 Y ahora gracias a People Production, la gente de fiesta Vas a verlos así nomás De cerquita Esto es para los que salen nomás Escúchame esta, a ver Esto es en vivo, ¿ah? Sin embargo, yo no puedo dejar de extrañarte Y te tengo que regresar Para que no vean que los estoy así Cuchichando Sí, autografiado en live Esto tiene por lo menos 15 años 15 años Autografiado en live También, por Pina Por Rakini Genwai Por Cruzito No te puedo perder Amor, regresa Tuyo mi corazón Me pido perdón Regresa A ver, vamos a dar la última oportunidad Tres minutos más, tres minutos más Para todas aquellas personas Que recién se están conectando Para todas aquellas personas Que recién se están conectando Tienen que dejar el emoji De la chica de vestido rojo bailando En el comment Un comment emoji De la chica de vestido rojo bailando Para que puedan ganarse dos entradas Al concierto de Rakini Kangwai Gracias a la gente de Pitbull Productions Zúñiga Productions Y la gente de Fiesta Nightclub y tu amigo DJ Calderón Ya sabes que me puedes buscar en las redes Como DJ Calderón NJ en Instagram En Facebook Y la página de fans Me puedes encontrar como DJ Calderón DJ DJ Calderón DJ Alguien más tomó al enje A ver quién más, quién más, quién más Quiénes dejaron su rico emoji Y ya está, ya, 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 ya Aquí nos dejaron como 15 emoji también Y si te la sabes, cántala Cuánto barrigo ¿Cómo dice? Me mata Cuando me miras y no Yo sé que también tienes ganas Y ya, 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 ya A ver, dale un segundo Que la gente sigue acá Dejando su... La noche es perfecta, la pelota que amanezca hoy Vamos a hacer una sin vuelo, que se levantaron por el hielo La noche es perfecta, la pelota que amanezca Es igual que yo, yo sé que usted está bien En mi cama y en mi plazo, que el amanecer Lo del nudo y ahora el beso me acaricia la risa Y el viento de la jornada en tu carro con su risa Esa situación es lo que tú y yo hicimos Te bajaron la vida y se hacen el destino Vete que tengo un comercio en el otro lado Te bajaron la vida y se hacen el destino La noche es perfecta, la pelota que amanezca Vamos a hacer una sin vuelo, que se levanta Y ya se hacen la vida y se hacen el destino Y ya se hacen la vida y se hacen el destino Y ya se hacen el destino Y ya se hacen el destino ¡Seguro Puerto Rico! Bueno, ya vamos a comenzar el sorteo. Se cerró el sorteo, señores. Nadie más pone sus ricos emojis, así lo pongas. No participas, llegaste a Tarzamo. Antes que nada, agradecerle a la gente de People Productions, Zúñiga Productions, la gente de Fiesta Nightclub, por las dos entradas que se están sorteando este domingo. Hoy día mismo estamos sacando dos entradas. En el transcurso de semana, el día martes o miércoles, estaremos sorteando otras dos. Este video es live, acaba en un toque. Y si lo ves más Tarzán, que es porque ya es grabado, ya no dejes tus comments. Chequame la fecha arriba para que no me estés rompiendo los likes de comments. Y antes que nada, agradecerle a cada uno de ustedes por haberse conectado. Y a todas las personas a las cuales apoyan a este humilde DJ. Al señor Zúñiga de Fiesta Nightclub. A Diego de People Productions. A mi hermano y amigo, Peter Ortega, de P.O. Productions. A Martín Marule, que es gran partícipe de que este DJ esté medio loco. Que esté donde esté. Gracias Martín Marule. Gracias a su señor esposa y a toda su familia. Y a Fabri Tello. Gracias a él. Dos minutos que fueron de fama, como se dice. Se levantó todo por completo, mi amigo. Y a Fabri, gracias mi hermano. Te agradezco por oración. Siempre agradecido contigo. Ya sabes que cuentas conmigo para lo que sea. Y a todos los DJs que colaboran conmigo y me ayudan. DJ Chito, DJ CBO, DJ Control. DJ Wally. DJ Roby N.J. Gracias por su apoyo. Siempre esté DJ. A mi bro de Correa. Ya saben que me pueden encontrar. Sí, ahorita salimos ya. Saben que me pueden encontrar en... Instagram como DJ Calderón N.J. DJ Calderón N.J. Y la página de... Negocio Entertainment y Photobox. DJ Calderón Entertainment. Y Abby Photobox. Una vez más, gracias a toda la gente que se conectó. Gracias a la gente de Mary Dream Home Loans. Que me auspicia este año. A la gente de AAC Store en Perú. A la gente de BPP Productions. Que se encargan de todo el manejo del marketing. Al igual que la gente de Spark Group Perú. Ok, vamos a entrar al rico sorteo. Yaruska, ¿vas a entrar al sorteo? Yaruska, a ver la última. Yaruska, ¿estás al sorteo? De dos entradas para el concierto de Rackini. ¡Guau! Acá tenemos la rica bolsa con los boletitos. ¡Gracias! 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 ¡Mano Virgen! Nada por aquí, nada por acá. Acá nos hace trampa. Son ricas chocolatadas. Escucha como suena. Son dos entradas para el concierto de Rackini. ¡Y qué guay! ¿Cómo lo hacemos? ¿El primer ticket, el primer ticket, el primer ticket gana o el tercer ticket gana? A ver qué me dice. ¿El primer ticket gana o el tercer ticket gana? Cuéntame, ¿quién gana? ¿El primer ticket que sale gana o el tercer ticket gana? ¡Oh, no me mata el mensaje sin box! La gente está que me reí del listo. La gente está que me reí del listo. El... ¡Oh, qué bueno! Tanto así. ¡Ya, Richard! ¿A la tercera o a la primera, bebé? A la tercera te damos oportunidades, ¿sabes? A la primera te quemas con todo Mirela, Gina Ustedes irán, chechi A la primera Tú ya tienes dos ya ¿Qué vas a hablar? Mirela, estás tú A ver, te vas a poner a tu hijo también Es más, seguro que te los voy a entrar por aquí Y vamos a ver mis tickets A la vez Son pocos nomás A la primera entonces Contéstempe, ¿a la primera o a la tercera? A la primera o a la tercera A la primera o a la tercera Contéstempe A la primera o a la tercera Mirela, Richard, Gina Chechi Chechita, a ver A la primera o a la tercera Me estoy muriendo No, a la primera A la primera A la primera A ver, aquí falta una más Que dilo una vez Ya a la primera, ya a la primera Mano virgen, mano virgen Chocolata Acá están los ricos tickets Y aquí está el rico ticket Y ahí está Mano limpia Mano virgen Richard, ponle melas Y aquí está el rico ticket Acá 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 está el rico ticket ¡El Rigo Tique! ¡Presíntate Richard! Richard aprendió a ver a todos los saltos Oye, mira, aquí está el Tique ¡Aquí está el Tique! ¡Aquí está el Tique! ¡Oye! ¡Oye! Y el ganador de los dos Tique Para el concierto de Rakimiken Y Es... ¡Nuestra amiga! ¿Vieron quién es? ¿Vieron quién es? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Señores, el ganador de los dos Tique Para el concierto de Rakimiken Y Este sábado 23 En Fiesta Night Club Gracias a Zúñiga Productions Pitbull Productions Tu amigo DJ Calderón El ganador es Chechita Contreras Saca a ganar los dos Tique Para el concierto de Rakimiken Y Nuestra amiga Chechita Contreras Saca a ganar los dos Tique Para el concierto Rakimiken Y ¡Felicidades Chechita! Manda un mensaje inbox Para poder Planear cómo te doy los Tique O si recibes los Tique del mismo día O no Quieres hacer el día Sábado El sábado al mediodía Para poder recoger los Tique El transcurso de la semana Hace el sábado al mediodía Después de eso, este DJ Apaga celulares Apaga Facebook Apaga Instagram Y si no los recogiste Se los regalamos a cualquier persona Este DJ se va despidiendo Y agradeciéndole a cada uno de ustedes que se conectó para el sorteo Muchas gracias familia Tu amigo DJ Calderón Se va despidiendo el ganador De los dos Tique Chechita Contreras Felicidades De parte de la gente de Fiesta Nightclub Zúñiga Productions Pitbull Productions Y tu amigo DJ Calderón Un abrazo, nos vemos